Hola gente, acá es MonsterDroid y sean bienvenidos a un nuevo día más en el canal y en el día de hoy les vengo a traer algo que me estaban pidiendo bastante en estos días después de todo el caótico lanzamiento del Warzone Mobile me han dicho Monster Juegos que se parezcan al Warzone Mobile o alternativas que me recomiendes pero un punto muy importante a recalcar es que Warzone en general tiene una esencia muy típica que vamos a intentar cubrir juegos que se parezcan lo más posible No Val Royale en general porque esto ya tengo un tope en el canal de los mejores shooters y Val Royale lo estaré dejando en la descripción en ese abarcamos los mejores en todos los sentidos ahí se encuentra que el New State, el Farlight, todos los típicos que ahorita están siendo populares y que están muy buenos la verdad y ahí categorizamos todo este tipo de shooters si es que les interesan y en este video que vamos a estar en el día de hoy vamos a hablar específicamente de los que se acercan más a Warzone y también vamos a hablar obviamente del poderosísimo Bloodstrike que es uno que ahorita la está petando ¿Por qué digo esto? Porque nunca le hice una review en el canal solamente les traje de que ya salió, aquí hay una beta en las news pero realmente nunca lo hemos revisado mi opinión sincera sobre todo lo que pues puede llegar a ser o no ser este juego o lo que es y lo que pienso de él si me gusta, si no me gusta y pues bueno, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita que eso apoya bastante al canal en serio últimamente han apoyado muchísimos videos, muchísimas gracias por eso y dicho eso vamos a comenzar con uno de los juegos que causó bastante ruido y polémica desde su lanzamiento el cual es Combat Master, específicamente en esta ocasión vamos a estar revisando lo que es su modo Combat Zone el cual fue liberado hace unos cuantos meses, les traje por acá la noticia de hecho este juego fue uno de los que tuvo problemas con Activision porque cuando fue lanzado originalmente tenía los menús idénticos a los del Warzone aunque cuando fue lanzado solamente era un juego multijugador que se supone que al principio era offline luego online hubo una polémica que si eran bots y no eran bots, después si le agregaron online real y después ya le implementaron hace un par de meses de hecho su Battle Royale y ya pues se los traje por acá en las news, les dije mis opiniones entonces si es algo que todavía no han pulido al 100% y también cuando recién salió me di cuenta que había un Gulag un Gulag como tal, igualito al del Warzone cuando morías y todo pero no sé qué pasó que ahorita lo volví a jugar y ya no es un Gulag como tal o sea sí es el Gulag pero es como una bodega cambiaron el mapa, no sé si tuvieron problemas otra vez con Activision entonces cuando te acercas demasiado en la inspiración suele llegar a haber este tipo de situaciones y eso ya lo vimos con muchos juegos de Nettis en el pasado que les suele pasar eso en este caso Combat Master no es de Nettis pero igual este desarrollador creo que es Alphabravo se inspiró bastante en Warzone en la estética y por esta razón lo quise poner en este video las fuentes son muy similares las animaciones, las armas como que de verdad quisieron recrear la experiencia Warzone que honestamente no me terminó de convencer tanto porque el rendimiento no es tan pulido por ejemplo si tienes un teléfono gama baja, gama media tiende a ser más lagueado que Bloodstrike pide más recursos que Bloodstrike entonces si es un detalle que no me terminó como que de convencer o sea si me gusta que repliquen la esencia de Warzone y es muy similar en lo que es el estilo de juego pero realmente si quieres más fluidez si diría que mejor Bloodstrike y bueno otra de las alternativas que tenemos también es el Call of Duty Mobile evidentemente a pesar de que le han quitado mapas importantísimos como Alcatraz tenemos que subado al Royale evolucionó bastante bien a tal punto que muchos lo llegamos a llamar el Warzone Mobile chiquito el Warzone chiquito porque era, pues si, era el hermano menor del Warzone en móviles la gente veía las similitudes pero tenía sus características únicas que es las habilidades y todo esto que lo diferenciaba del Warzone pero igual tiene esta pues esta vibra si lo juegas en primera persona incluso yo diría que el más ligero es Bloodstrike luego Call of Duty Mobile y en último lugar Combat Master si, aunque les sorprende escuchar esto siento yo que Combat Master pide más recursos que Call of Duty Mobile no sé por qué tal vez no lo optimizaron de todo bien entonces personalmente prefiero más Call of Duty Mobile que Combat Master para el Battle Royale y en el caso de Call of Duty Mobile de repente tenemos diferentes modos de juego algunos eventos que luego sacan con modos más dinámicos y pues es algo que yo si les recomendaría bastante si es que tal vez lo dejaron de jugar si ha evolucionado bastante el Battle Royale desde que salió hasta ahorita tuvo cambios muy importantes cuando salió de hecho era pues un típico Battle Royale muy similar a lo que habíamos visto en PUBG Mobile versión Timmy y con el paso de los años se fue acercando un poquito más al Warzone en cuanto a las estéticas del mapa cuando vas cayendo ciertas cosillas que implementaron muy similares pero bueno amigos continuando con lo que es el Bloodstrike que esta es principalmente la reseña de ese juego pues tenemos que si es un juego que ahorita la está petando en cuanto a recompensas están dando oro que los servidores se les colapsaron un poquito el día que lo abrieron según esto globalmente lo cual me sorprende porque pues el juego ya estaba en casi todo el mundo no sé cómo es que se les colapsaron los servers a lo mejor y la gente de Estados Unidos que era un país que no estaba a lo que tengo entendido entonces toda la gente de Estados Unidos a lo mejor y después de probar Warzone se llevaron el mal sabor de boca y se fueron con Bloodstrike y pues básicamente siento yo que Bloodstrike en este momento ha ganado la batalla porque más gente lo está jugando y por mera curiosidad la estrategia de marketing que hizo Netis funcionó y fue bastante directo el tema de sacar las imágenes promocionales muy similares a las del Warzone también lo que son los camos que son los que ya están en Call of Duty Mobile y es algo que la gente nos dimos cuenta pero a la vez dio más de qué hablar fue una estrategia interesante porque al final de cuentas la gente dijo ¿qué es esto? ¿qué es este juego? y pues eso mucha gente ya lo está jugando se están divirtiendo y yo siempre les he dicho tengan cuidado con Netis es un buen juego es un muy buen juego pero el problema es Netis que me da miedo que o los demanden y los cierren o lo abandonen y una de las cosas que me encanta mucho de Bloodstrike es que realmente pesa muy poco cuando se lo pesaba como 800 megas ahorita pesa como 2 gigabytes más o menos o menos depende del celular pero si es una alternativa muy ligera que corre en todo tipo de dispositivos es Netis pero sabe un poco diferente tiene elementos vamos a discutir algo muy importante también que mucha gente que viene llegando a la comunidad no sabe pero les voy a contar el chisme y es que este juego tiene elementos que tomaron directamente de Knives Out que es un Battle Royale ya bastante antiguo de los primeros que sacó Netis en aquella época del gran boom de PUBG Mobile y demás y otro dato curioso es que este juego hasta la fecha sigue vivo después si quieren hago un video de él si les gusta la idea pero el punto es que tiene el mapa directamente de este juego también cuenta con ciertos skins y demás de aquel juego o sea no crean que nada más fue el mapa hay varias cosillas que tomaron pero vamos a aclarar algo muy importante y es que tomaron el mapa va pero la jugabilidad es completamente diferente Knives Out está tieso como mi p*** y lo digo sin ofender porque entiendo que es un juego bastante antiguo pero hasta la fecha no sé las mecánicas y la jugabilidad del Knives Out no se comparan ya que Blood Strike tiene un frenetismo bastante agradable para mí yo creo que es de los puntos que más me enamoró porque aparte que está muy bien optimizado de hecho anunciaron por ahí que van a estar agregando un mapa nuevo el cual se va a estar llamando Shooter Island y me recuerda bastante a Alcatraz es como la isla de Alcatraz en el Call of Duty y este incluso la presentación fue con una imagen muy similar a las que suele sacar Activision lo cual ya es a estas alturas de la vida cómico diría yo porque Knives tiene una larga historia muy larga historia de demandas y es un tema que tenemos que tocar también yo sé que la gente ahorita está súper emocionada con el juego yo también me encanta pero vamos a hablar de como dicen por ahí el elefante en la habitación o sea la parte incómoda de todo esto es que es Netis que ya tiene una larga historia de demandas y hacen este tipo de pues publicidades como parodiando a Activision lo cual espero no los mete en problemas porque ya lo vimos en situaciones la última que les traje por acá en el canal fue la situación de Firefront que ya hablamos de eso dejaré en la descripción que era un juego muy similar a Valorant entonces por ahí Riot dijo no me cierras ese juego y te me vas al chorizo aunque también en ese video les comentaba que van a estarlo relanzando con otro nombre pero también fue la misma situación que pasó con Forcraft cuando Epic los demandó entonces tuvieron que hacer una empresa fantasma y relanzarlo como Creative Destruction y también cuando los de PUBG demandaron directamente por dos plagios que fue Knives Out y Rules of Survival que estaban tomando elementos de el PUBG entonces ahí es una situación que corre peligro no lo sé no creo porque al menos creo que esta vez fueron un poco más inteligentes ya que Bloodstrike no toma todo directamente de Warzone por ejemplo no hay Gulag cosa que otros juegos como Combat Master y su modo de juego Combat Zone que es literalmente también un calco de Warzone y eso que tiene que ver con el Bloodstrike tiene mucho que ver porque Canetis creo que fue un poco más inteligente y tomaron ciertos elementos ciertas similitudes para dar ese parecido también adelantaron la fecha de lanzamiento para coincidir con la de Warzone todos son ciertas pequeñas estrategias para que la comunidad de Warzone hable de ellos ha funcionado perfectamente todo mundo está con esta enorme rivalidad pero brutal como en la época de Free Fire contra PUBG Mobile y es algo que aquí la situación es muy diferente les voy a decir porque en aquellas épocas Free Fire era un juego bastante no sé cómo explicarles y lo sigue siendo bastante tosco no se comparaba con PUBG Mobile pero la ventaja es que le corría a mucha gente entonces por eso se hizo popular ahora la situación acá es un poco diferente ya que Bloodstrike a nivel de jugabilidad es bastante bueno es bastante bueno no te puedo decir que es mejor que Warzone porque no eso ya depende de los gustos de cada quien ambos son muy buenos en cuanto a su jugabilidad e incluso desde su soft launch estuvieron sacando varios personajes muy interesantes con habilidades muy buenas que puedes bloquear muy fácil dentro del juego ya sea jugando partidas o con los pases de batalla que de repente sacan con los personajes que para comprar los niveles te cuesta como 100 pesos 120, 150 muy económico tiene ruletas que la neta no me gustan están muy caras las ruletas no valen la pena por cosméticos de armas o sea es un robo total no metan en las ruletas en cualquier juego especialmente en este pero si conviene por ejemplo si de repente un personaje que te llama mucho la atención o lo necesitas o te gustó mucho pues por 100 pesos el pase de batalla te puedes sacar varias recompensas muy buenas aparte del personaje y así ya vas a poder usarlo un ratillo y divertirte lo que dure el juego y digo lo que dure el juego porque es netis no sabemos que pueda ser en un futuro no sabemos si los demanden no sabemos si de repente pase como con todos los juegos que de repente le dejan de dar soporte y lo dejan ahí abandonado como pasó con Cyber Hunter y demás y son temas que duelen duelen porque la gente se encariña con los juegos pero acá yo tengo el presentimiento que se le van a dar más soporte porque se ha vuelto demasiado popular la gente de verdad lo está jugando y las empresas tampoco son estúpidas donde hay dinero hay soporte porque obviamente dicen hay mucha gente jugando seguimos sacando personajes skins y la gente sigue llegando y seguimos sacando y demás en cambio otros juegos donde la gente dejó de jugarlos pues por esta razón dicen bueno ya no nos conviene desde un punto de vista monetario estar manteniendo servidores de un juego que nadie entra y algunos casos como Ride at Heroes que era un bar royal que me encantaba de fantasía una especie de Reams royal pero pues de netis fue cerrado de manera definitiva ya no puedes ni descargar fue borrado de las tiendas una cosa muy triste pero tenemos casos como por ejemplo Cyber Hunter que sigue abierto sigue en la tienda y todo pero ya realmente no le agregan contenido desde hace tiempo así que volviendo al tema de Bloodstrike yo creo que netis le va a dar un buen soporte al menos mientras está en este boom pero si hay que mantenernos con la expectativa no tan alta simplemente con cautela ir con cautela en este juego y en cuanto a las armas son 18 armas normales y 4 armas de cuerpo a cuerpo tampoco es una gran variedad de armas de momento los mapas pues contamos con el mapa normal que es el que les comento que es sacado de Knives Out al igual que el mapa para el Team Deathmatch y también lo que es el mapa de entrenamiento y el futuro mapa que acaban de anunciar inspirado en Alcatraz de momento tampoco son muchos mapas por esta razón también el juego es muy ligero porque no tiene tantas cosas integradas aún y con el tiempo como todo juego se va a ir inflando agregando más personalización más skins ruletas y todo el asunto he dicho incluso en todo lo que fue el proceso de soft launch fue avanzando mucho en ese aspecto al principio no había ruletas era todo muy vacío el menú y ahorita ya tenemos un montón de monetización que insisto no recomiendo realmente solo lo único que si vale la pena es el pase y en cuanto a los modos de juego cuenta pues con el Battle Royale en el cual puedes jugar solo o hasta 4 personas tenemos el Team Deathmatch que también este es de 4 personas el Zona Caliente que este es de 5 personas el equipo el Maestro de Armas puede ser ya sea tú solo o hasta 4 personas aquí pues es como en Call of Duty tienes que ir cambiando de armas cada que matas a alguien también tenemos el combate por escuadrones donde tenemos diferentes rondas y esto es un poquito parecido a lo que vemos de repente en juegos como Valorant que cada ronda podemos comprar diferentes armas accesorios mejoras escudos y así poder combatir al equipo enemigo y el que gane las rondas que consiga 4 rondas ganadas gana la partida entonces este se puede extender un poquito depende si es que empatan y demás pero realmente es un modo de juego muy divertido también o sea no todo es Battle Royale y también en cuanto a Battle Royale cuenta con partidas express las normales y en cuanto al Battle Royale me gusta mucho que las partidas son bastante rápidas generalmente todo pasa demasiado rápido y lo bueno de esto es que puedes estar respawneando acá no hay Gulag por más que lo comparen con Warzone acá simplemente te vuelven a mandar al avión vuelves a caer y el mapa te indica donde moriste por si quieres regresar por tu loot porque hay gente que luego no se lo lleva y también contamos con lo que es el típico mercado este que te permite ya sea comprar diferentes armas customizadas o escudos mejoras kits de revivición porque también te puedes estar reviviendo aunque estés solo tú solo te puedes auto revivir esto me encanta porque pues te permite estrategizar todo esto hay gente que piensa que te mató y de repente te revives y les das de vuelta les devuelves un poquito de su medicina y es de las cosas más satisfactores del juego cuando te puedes revivir y matar a alguien que te la hizo y bueno tenemos también algo que me gusta muchísimo que es esta como otra tienda o sea están las tiendas que te puedes encontrar en el mapa y está la tienda que puedes abrir en cualquier momento en la cual puedes comprar UAVs en cualquier momento que tú quieras no son tan caras juntar dinero en este juego es muy fácil hay contratos o simplemente te lo encuentras por todas partes creo que aquí el dinero nunca ha sido un problema es un juego muy generoso con el loot y el dinero entonces tú al final de la partida puedes estar spameando un tip que les dejo es ese ahorren mucho dinero y al final de la ronda con eso van a saber dónde están todos los enemigos porque te lo marcan el mapa no en tiempo real porque obviamente tampoco estaría súper roto eso pero si lo usas constantemente puedes darte una idea por dónde viene la gente la dirección en la que están viendo y pues de dónde viene el ataque en cuestión y así puedas tú ganar la partida que creo que es lo que hace todo mundo ya cuando empiezas a subir de rango al principio la gente no sabe jugar todavía mucho no entienden cómo van las mecánicas y de hecho puede que tu primera partida te la pongan con algunos bots pero una vez que juegas dos, tres, cuatro partidas la gente real se nota o sea se nota aquí la gente es tryhard las partidas los encuentros los enfrentamientos son brutales y eso lo que a mí de una adrenalina bastante grande y es la razón por la cual me terminé enganchando con este juego en su primera segunda beta ya en su soft launch que es el actual vale he jugado muy poco por cuestiones de tiempo pero igual cuando tengo un ratito libre de repente una, dos, tres veces a la semana me viento mis partiditas por ahí y son las que pues van a estar viendo de fondo y créanme que uff está brutal es un juego que vale mucho la pena en cuanto a el sistema de combate es creo que lo más destacable obviamente junto con el rendimiento pero si es algo que quería comentar en este video con lo bueno y lo malo porque obviamente no vamos a venir aquí a decir que el juego es basura y que no lo jueguen porque realmente tiene aspectos positivos que pueden gustarle a algunas personas yo sé que se inspira en Warzone y eso le puede molestar a otras personas y están en su derecho de enojarse pero al final del día es un juego móvil que no le hace daño a nadie simplemente es para divertirse un rato y te lo descargas es gratis te lo descargas si no te gusta lo borras y listo pero esta es mi opinión como creador de contenido como una persona que lo he estado jugando desde las betas y que de repente pues si me envicio no es que como que llegue al rango máximo leyenda, diamante no sé como sea aquí porque realmente soy una persona muy ocupada tengo mucho trabajo y aparte tengo que hacer estos videos entonces no me da chance como de jugar tanto pero mis ratitos libres es perfecto para eso para un ratito libre que estás en tu almuerzo lo que tú quieras te pones a hacer unas partidas por ahí te entretienes y no sé te diviertes es un juego que se siente esa competitividad así ese frenetismo las habilidades el estar spameando todo tipo de cosas extrañas granadas o sea no se pone muy bueno y miren que yo soy un manco miren que no estoy en rango alto y aún así les cuento que si la gente que me encuentro luego me da miedo imagínense o sea ya en rangos más altos he visto en tiktok clips increíbles de gente que hace unas masacres que digo yo que miedo entonces realmente sí vale la pena amigos vale la pena si lo quieren descargar el link va a estar en la descripción si es que no te funciona Warzone esta es una muy buena alternativa si no pues también puedes descargar Combat Master que es también más o menos similar pero Combat Master no es tan frenético como Bloodstrike y es más pesado en cuanto a requisitos si suele pedir teléfonos más potentes entonces ahorita la mejor alternativa Warzone que tenemos es Bloodstrike y es algo que no se puede negar aunque mucha gente le moleste pues es lo que es y no lo hace un mejor o peor juego que Warzone eso es subjetivo así que nada gente nos vemos en un siguiente video espero que les haya gustado déjenme sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video se cuidan y bye bye